¡Oh, hombre! Allí aparecía Bataglia. Anangono Marca, gana Bataglia, gana Bataglia. Se viene Boca. Allí va Bataglia. ¡Ay! ¡Señor, llena el gol de Calvo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A la 27, Calvo, Calvo, José María. ¡Calvo! ¡Boca, uno! El Nacional, cero. Protesta Ibarra, el arquero que fue amonestado. Protesta a los hombres del Nacional, pero el árbitro dice que Boca le está ganando al equipo ecuatoriano por uno a cero. Aquí tenemos el centro. Calvo, Bataglia. Calvo, Balbo, Delgado. Justo Anangono. Bataglia que mete para Balbo. ¡Es gol de Balbo! 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 ¡Es gol de Chelo! ¡Gol de Chelo! ¡Gol de Chelo! ¡Gol de Boca! A los 35, el Chelo, sí, el Chelo, el Chelo. Marcelo Alejandro. ¡Delgado! Boca acaricia su valla a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Boca le está ganando al Nacional por dos a cero. ¡Gol de Chelo! ¡Gol de Chelo! U800 por dos a cero. و